El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, recorre hoy varios municipios de Cundinamarca llevando sus propuestas para impulsar esta región del país. Duque inició su recorrido en el municipio de Facatativá, donde habló de impulsar el tren de cercanías y ser el presidente que le devuelva el renacer al campo. Aseguró que combatirá la corrupción y que no necesita escribirlo en piedra para cumplirlo.